Aquí estoy de nuevo mi gente Con más fuerza que otro día Para así poder compartir Con mi gente esta alegría Aquí estoy de nuevo mi gente Con más fuerza que otro día Para así poder compartir Con mi gente esta alegría Agárramelas vos, agárramelas vos Agárramelas vos, las marías Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena Cuando yo traigo mi guaguaco Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Ay pregúntale a Chavi, pregúntale a Chapito Pregúntale a Marino, pregúntale al congo Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena Porque la rumba se pone buena Cuando yo traigo mi guaguaco Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Ay pregúntale a Chapi, pregúntale a Marino Pregúntale a Chapito, pregúntale al bongo Yo soy, yo soy El rumbero yo soy ¡Eso! ¡Rico! ¡Ese rumbero soy ¡Horera! ¡De verlo no hay en el viso! ¡Rico! ¡Agárrame las gotas, agárrame las gotas, María! Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena Cuando yo traigo mi guaguaco Yo soy, yo soy El rumbero yo soy Ay pregúntale a Chapi, pregúntale a Marino Pregúntale a Chapito, pregúntale a miso Yo soy, yo soy El rumbero yo soy ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.